... más relevante y después le haremos preguntas si hace falta alguna cosa, ¿vale? Si quieres, míranos a nosotros y así... ¿Quieres que te vaya poniendo el reloj para que tú veas o no? Si para ti es más cómodo mirar aquí... Estás grabando, ¿no? Empiezas, vale, empezamos. Soy Hassan Naliyak, activista saharau de la zona ocupada del Sahara Occidental, condenada a cadena perpetua de rebeldía hace más o menos tres meses, menos de tres meses, por el campamento de la divinidad, el campamento de Grenzi. Bueno, pues, ¿por qué hicimos este campamento? Porque desde 1975 vivimos abajo de la ocupación marroquí, divididos por dos partes, entre otros ocupados, el campamento refugiado. En el Sahara Occidental ocupada, pues, llevamos una lucha pacífica contra el ocupante de marroquí para conseguir nuestros derechos sociales y políticos. En 2005 empezó la Intifada Pacífica continuamente, desde 2005 hasta hoy, sin parar, y las violaciones de los derechos humanos son el pan del día a día. Porque la autoridad de marroquí tortura a la gente, maltrata a la gente, además también mata a gente, que han muerto muchos saharauis en el interés ocupados por hacer manifestaciones y hacer actos políticos y pacíficos. Y por eso, pues, di mucha presión, muchas políticas que lleva el gobierno marroquí contra el pueblo saharaui, contra la cultura, contra la juventud, con robar recursos naturales, muchas políticas. Entonces, hemos decidido que íbamos a hacer el campamento de la dignidad, porque hay un bloqueo en forma de bus que no sabe la información, lo que está pasando no sale fuera del país. Entonces, decidimos que íbamos a levantarnos y íbamos a hacer algo grande para llegar a este pueblo. Por eso hicimos el campamento de la dignidad. Fue el inicio de la primera guerra árabe, como decían a Onschomsky y otros, y más de 20.000 personas han estado en este campamento abajo de Jaimas. Hemos cogido Jaimas porque Jaimas, las Jaimas, una de las símbolos que tenemos como pueblo saharaui. Empezó el 10 de octubre de 2010, terminó el 8 de noviembre, porque saltaron los militares brutalmente, tirando armas, matando gente. En este día, han sido muchas víctimas, los hospitales no cogen las víctimas, porque son víctimas saharaui. Además, también, pues, unquimaron todo el campamento de Igrimijic, porque me acuerdo que hemos vuelto a la ciudad de Layún, andando y vimos el humo del campamento de Igrimijic, y por este humo, pues, el pueblo saharaui, en la zona que ha estado en Layún, y en la zona ocupada se levantó contra lo que han hecho el gobierno marroquí. Entonces, se han entrado a la zona ocupada, se levantaron manifestaciones pacíficas, los militares han entrado a las casas buscando jóvenes, torturando gente, han estado detenidos más de 200 presos políticos, y el 24 político lo han mandado a marroquícos esperando juicio. Después de tantos años, después de dos años, han celebrado el juicio militar contra estos presos políticos, y lo han combinado a cadenas muy duras, cadena perpetua, 23, 30 años de cárcel, 25 años y 20 años. En este juicio ha sido un juicio político, un juicio farsa, porque no tienen ni pruebas, ni testigos, ni nada contra estos activistas saharauis en este juicio. Los observadores internacionales, eurodeputados de Unión Europea, muchas organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado este juicio. En mi caso, yo, después de Grimesic, he sido juzgado en un tribunal, en un juicio civil, poseí una condena de cuatro meses sin ejecución, sin pasar por el cárcel. Salí varias veces del país, estuve en el Foro Social Mundial en Dakar, estuve en un encuentro de jóvenes en Argelia, estuve en el campamento refugiado, estuve también en España, y todos los viajes vuelvo a la zona ocupada. El último viaje fui a España, en un proyecto en un país vasco, para los activistas saharauis de derechos humanos, para que aprendan castellano y aprendan también otras cosas, como utilizar la cámara, utilizar otras cosas, para utilizar la resistencia pacífica en la zona ocupada. Y cuando salí, me acuerdo, en octubre de 2011, en noviembre, salió la luz que hay captura de tribuna militar, y me he condenado a cadena perpetua con los nueve, que están condenados. La situación de la zona ocupada sigue igual, sigue las violaciones de derechos humanos en el plan del día a día, las violaciones también contra la cultura, contra las juventudes, como he contado, además también delante del menorso, porque la sed del menorso está en la zona ocupada, y no está protegiendo los derechos humanos en el Sahara occidental. Además, mientras el relator de la tortura de la ONU estuvo ahí, también han torturado gente, el enviado especial de la ONU, Cuestro Ross, en sus viajes, también los dos de sus viajes, también han torturado gente, delante de estos observadores internacionales también, que siempre bajan a estar en los juicios políticos de los activistas y de la gente detenida por la autoridad marroquí. Los presos políticos tenemos más de 60 presos políticos, están en la cárcel negra de Layun y otros cárceles noruecos. La vida en la cárcel es muy dura, porque la tortura de la gente entra en las cárceles. Las familias también sufren porque viajan milis y milis para que puedan estar con sus hijos en una hora o menos de una hora. Además, también los presos marroquí torturan y maltratan los presos saharauis porque son presos políticos por la causa. Además, también el gobierno marroquí va a una política también que es robo de recursos naturales y de eso, pues, yo estoy denunciando, o el pueblo saharau de la zona ocupada está denunciando robo de recursos naturales que estas empresas que están robando nuestros recursos naturales. Y, bueno, por último, gracias a vosotros y quiero decir que los países en el mundo no denuncian lo que está pasando en la zona ocupada porque hay intereses económicos, los intereses económicos están en el fin del derecho de los pueblos en todo el mundo. Y muchas gracias. Gracias.